Hombre, mejor que la legendaria que le doy cojo, si quiere un plátano con una regla, pues sí. Es verdad, vaya basura. ¡Bien, Villa! Dime. Ok. Ok, bro. Si ves que hay sitio en nuestro o no hay sitio, tú te metes igual y nos dices, porque a lo mejor se va uno, tiene otro... ¿Pero es que has dicho que después de esto se va o cómo? Sí. Sí. Ah. ¿Por qué? ¡Así que pa! Que esta es la gracia. Domingos, bueno, no sé ni qué día de hoy. ¡Aaah! Sinceridad ante todo. Mira, tío, que me... Mira, tiene que marcar una gallola abajo y luego ya... Nada, dos mil. Rockrex, ¿tú cuántos años tienes? ¿Qué tendrá? ¿15? ¿14? ¿13? ¡Oh, mío, bien! Yo tengo 16 y tienes tu voz más grave que yo. No parece que tengas 13 o 14. Parece que tenga 16. Sí, o más, eh, Dani. Porque mira mi voz, compara mi voz con la suya, ¿sabes? Sí. Ya. ¡Protegan las bombas! Según Edgar, a mí la voz se me escucha más grave en persona que aquí en la Play. Ya, no te vamos a ver con cara, tío. Pero cuando al vivo me die a jugar y coño, tío, tiene la bomba más grave aquí. Sí. Es verdad, Dani, estoy aleviendo, pero creo que... He jugado con estos. Sí. El Inter vive en Barcelona y no lo conozco. ¿Puedes portar aquí, por favor? No, en Barcelona no vive, creo. Vive en... En... Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto. Pared protegida. Bomba localizada por el enemigo. De ojo desplazado. Ay, ahora no te vas a seguir, que estamos en igualada, loco. ¡Spam! ¡Spam! Bueno, me quedas hallada. Bueno, me quedas hallada. Bueno, me quedas fijando que quieras. ¡Ay, Twitch! Me has roto. Uno he tocado, ¿eh? Fuera. Uno ha muerto. Madre mía. ¿Pero cómo matas con eso, tío? Ah, a la cabeza. Pero si eso no quita vida. Y es imposible dar cabezas. Hombre, yo le he dado. También es que estoy pillando pixel, ¿sabes? Es que ahora te disparan. Ah, la subas llamado. Vale. Cómo, pero oye, eh... Me quedo un... Me quedo un bolazo, tío. Tomad por culo y ya está. ¿Pero cómo matas con eso, Dani? ¿Me he hecho cuatro cabezas? Sí. Y te he robado yo una, porque también me la he hecho en cabeza. Madre mía. Tienes una suerte, ¿vale? 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 O sea, la pincho así. Pero... ¿Cuánto ha duro? ¿Cuánto ha durado esta ronda? Has tenido mucha suerte, Dani. Me he cargado... Me he cargado... Ahí... Uno de pixel. Me he cargado a Ash. Me he cargado a Ivana. Y me he cargado a Twitch. Ah, qué guay. ¿Quién me ha robado al full team? Tío, tío. Se va. ¿Ales, hijo de puta? No, no. ¿Quién me lo ha robado antes? Yo creo que no. No. Antes no. Hace días. No, antes. No. Hace días. Antes, en la partida de antes, me fue 4. No. No, yo no. Sí. No. ¿Pero por qué se va? ¿Hace días? No. ¿Ha hecho que se iba allá? No. Lo dudo. Bueno, seguro que se han puesto velas. Verás cómo se han puesto... Verás cómo se han puesto velas. Verás cómo se han puesto velas. El tron ha localizado una bomba. No. ¿No? qué picado, si lo sé reventar un momento, tío ahora hemos dicho, la ELA esta de mierda y lleva cheetos, tío ahora hemos dicho, la ELA esta de mierda y lleva cheetos ¿qué pasa? bueno, anda que no hemos ganado veces con 4 antes, incluso siendo 2 hubiéramos ganado, tío también depende mucho de que dos seáis, ¿sabes? ya a ver, y también depende de la jugada que hagamos yo ahora me he hecho 4, como me voy a haber hecho 0, ¿sabes? bueno, Paco, no me gusta nada que estés entrando por ahí tú solo con el Serax, ¿vale? que va, tío me han dejado caer el desactivador fantástico fantástico bueno, Miguel y otra, no sé lo que va a hacer me da por abajo de mi me da por abajo de mi me da por abajo de mi y ya he dado cabeza el Serax está en nuestras manos sí, sí, no voy bueno, Alex ya esta, ya esta, está muerto, está muerto No, están Barco uno Mira Ha saltado alguien Yo he vuelto por gilipollas, ¿vale? Puto eco, tío Está muerta Está muerta Me tenía que haber matado antes yo Bueno, pues A ver, sigue con la mía ¿Dónde está eco? Marco uno Eco está en la bomba He pesado con el dron de los cojones, tío Sí, está la bomba Te asoma, mira, eh, Marco Está en la puerta, ahí, apuntando ¿Debería saltar? Sí, venga, va Espabila Te va, te va, te va, te va ¿Qué? Está a tres cuartos de la vida Calla Apunta a la izquierda, menón Quedan 15 segundos La punta Guau, guau Qué bueno La ha hecho, la ha hecho bien, la ha hecho bien Sí Que se va Mira, está ahí Atento, ya, atento a esto A ver, es que todo lo que has hecho en toda la partida No, pero atento a esto, ¿verdad? Ah, no sale ¿El qué? De la pista del dron Ha empezado a caer en la izquierda y derecha Súper acompasado, tío Súper brutal Y yo creo que soy de verdad La ha hecho, la ha hecho bien el tío, la ha hecho bien Sí, sí Yo es que soy su problema malo Es que no pasa nada, tranquilo Da igual, somos cuatro Si fuéramos cinco, esto te ha ganado ya No, sí, sí O sea De rolles Me voy a ponerla de nuevo, tío Es que me ha gustado mucho Para no gustarme, ¿sabes? Me he hecho un cuadro de la cabeza y todo rica A mí me ha dado el puto pulse de mierda En una chamba de la hostia Qué asco me ha dado el pulse, tío Es el personaje que yo creo que es el que más has comido El enemigo ha encontrado una bomba Mata al touch, por favor Te ha metido tres tiros ya, ¿eh? Cuatro Cuatro, cuatro Madre mía, tío Eh, vale La próxima ronda ¿Quién se queda en punto, tío? Yo que queda en punto Es que manejo se sienta la muy buena, tío O sea No, sí Qué cerda de mierda, te lo juro Ya ves, tío Joder, pago Ahí va la mina No, nada, 60 de vida que estoy Qué gracia Venga, pago, pago Me cago en punto Me cago en su puta madre, tío Qué tra, qué tra Marco tweets Si subes las escaleras, la pillas A tu izquierda se ha metido Te baja, te baja, te baja No puede ser Esta paga es asquerosa, tío La pillas yo tweets ahora Ups Se estarán quemando todos mis muertos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, vale Se estarán quemando todos mis muertos Ahora mismo, tío Y ahí delante No arriesgáis No arriesgáis Tienen que entrar Ay, no Este pago me está quemando todo el rato, tío Las dos veces que he vuelto me van a dar el mismo pago Shh, shh, shh No, Paco, sí, no pasa nada Está bien, pero tranquilo Si es que te llamaron a la izquierda y a la derecha No, no, Paco, 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 da igual Tío, que es que yo no he hecho nada, loco Guau, no, no, sí, sí, eh Cuidado con este pago Este pago es bueno La maldita tweets, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Ocho bajas? Ya quiero tocar el vídeo ¿Ocho bajas? Tío Ya, ya, ya Recuerda mi partida de 21 Yo estaba rompiendo un ataque Y se me ha quedado pugueado Que no podía bajar No podía saltar No podía saltar No me dejaba saltar No, yo se lo voy a poner Ni lo de nosotros No, Sofía, tío Está la Sofía asomando Asomó Le doy cabeza, me vuelvo a esconder Y me deja dos de vida a través del escondido, tío Qué guay Qué divertido Me cago, tío Es que hay partidas que son para agarrar el... Tío, me entiendo porque el... El Pedro es... El Pedro es ese, tío, de verdad Tío, ya pague antes Pero ¿por qué tiene que apagar la primera ronda, tío? Tío, es un momento Si fuéramos 5 Ya iríamos 3-0, tío Son malísimos ¿Has visto el jackal, tío, Alex? ¿Has visto el jackal? Tío, era malísimo Pero malísimo O sea, a veces me ha dicho Cuidado, Dani He tenido... Pero vamos El tío ha tenido un segundo y medio Para matarme, tío Que he cogido y lo he matado, eh ¿Esto era abajo? Están ahí escogidos Guapo, cuidado con Godina Porque yo no sé... Yo no sé ni por qué me atacarles, tío Mira, mira que son unos... Son unos putos graciosos de mierda, eh Hay un recluta ¿Quién es el flipado del recluta? Sí, sí, sí Lleva cero bajas A ese me lo fue de ahí antes, ¿eh? Hombre, con las bajas que lleva, ¿sabes? Lleva tantas como yo Qué sad Si alguien tiene Claymore, que la ponga aquí, yo Yo tengo, ¿dónde? Aquí Más atrás, más atrás, más atrás Más atrás Ponla aquí, melón Ponla aquí, mirando para allá Cuando se rompe hace ruido, no? Pues ya está Muy amada, la escuchamos romperse y punto Tienen aquí un castle, tío Y todas las amas de espino Son gente muy cerda estos, eh Gracias a lo de mierda Toma El recluta de los cojones Hija de puta La hay cabera, ¿no? Ya Enfrente Alguien tiene cargas Estaba abajo ¿Dónde estaba la Hela? Aquí, abajo hay Hela Ya no hay Buena, Dani Me ha matado Las tres veces que he muerto El mismo pago, tío A diez de vida Lesión Diez de vida Desplegando código Desplegando código Aquí está la lesión, aquí está la lesión Lo tienes aquí A diez de vida Perfecto Muy buena, muy buena Dale, en cuatro rondas Ya Me hago dos vagas por ronda En la primera, cuatro En la segunda, dos En la tercera, dos En la cuarta, dos Vamos a ganar esta mierda, tío Me va a poner trofeos Y el tonto del recluta, anda Ponte otra vez el recluta, gilipollas A ver si le escapa Hombre, me va a salir Ya lo tengo que hacer ahora A mí con recluta, tío He visto el recluta Me ha quedado abajo Y digo, wow Voy a poder tirar a saco Y le voy a apuchillar Pero he escuchado Que se ha quitado la cámara Y digo, buena gana Casi no sé cómo me ha matado Tío, me he puesto disparado De cadera Joder, mía Ahora que no te cuenta El arma de lesión Ahora mismo tiene tanto daño Como el arma de Valkyrie Qué triste, tío Sí, lo bajaron mucho, eh Flipante, tío Había un cepo Que no me sabía, tío Que no se ve nada Si vas corriendo Te lo comes Protegas las bombas ¿Vamos a bajar, loco, ahí? ¿Qué dices? Hay un cepo Que flipas, de la hostia, eh Yo lo digo, en serio Hay un cepo Alex, vigila con la Twitch, eh Que no pase como con mi video Ahora que viene de la parte Que es muy graciosa Esa cabrida, tío O sea, esa Twitch Un, dos, tres Gastro, espérico Y, guay, guay, guay Tres, dos, tres Bajo tu uno El nivel dos Y el nivel dos Y el nivel dos El nivel diez El nivel dos Vale, vale, vale Vale, vale Ya está detrás Qué inútil la Twitch, tío Es que en vez de ir a poder romper las cosas No va por las cosas Y, mira Sí, sí ¿Cuál será? Mira Tres vagas que lleva El primero de su equipo Son mía Tres vagas suyas Vale, viene un escudo Por aquí ¿Tiene gente, Alex? Aquí hay un escudo Y por ahí está Ash ¿Dónde, Alex? Ese es Twitch Ah, no Maverick Así me revienta Perdón, Alex Perdón, Alex Perdón, me te robaron la baja No, 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 no Se han puesto escudos, tío ¿Cuántos? Uno menos Solo está vivo Ah, vale No se han tocado la polla Toma el por culo Qué buena No os confiéis Yo no sé Creo que está abajo Ah, no Está en el de este, ¿no? Aquí, está, aquí No está aquí No, no El enemigo va a rastrear todo el área Dejar que dentro El disco Miguel, ¿quieres reset? No Entra jueves, pago No Pero si no, no está aquí Queto 28 de vida Ahí está 23 Igual Queto 28 contra gente de... Igual, igual Va por ahí No dobles, yo lo siento No está de puta mano 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 Tienes que entrar, mira Tengo que está aquí, ¿eh? Venga, venga, venga Paco Recájate Sí Cuida, cuida, ¿eh? Solo faltan 15 segundos Vamos ahí Paco, no te asome, Paco, no te asome Paco, no te asome Paco, no te asome, no te asome El tiempo acaba en 10 segundos Mira el Dani Quedan 15 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Oye, mira, mira Que gaste, que gaste malas conmigo Es que yo quiero matar, tío ¿Ves? ¿Qué te dice, Alex? Dos por ronda Da igual, tío Mejor ganar, Paco Alex, ¿qué te he dicho? Dos por ronda Sí, sí, uno es tuyo Lo siento Uno sería para ti Y si llegas a hacerlo bien Tres Tú hubieses matado A la Twitch Yo hubiese apuñalado Al de esto Y todos Sí, sí No, porque había tres Y uno se me ha escapado Que era que era el Yo me pongo dos Y yo me pongo Y me pongo yo Vamos a intentar ganar, chavales Va, se puede Estamos jugando muy bien Claro que se puede Claro que sí, hemos ganado ya A ver, que vamos 3-2 No nos flipemos Si fuéramos 3-0 Yo, vamos Tampoco cantería victoria Si fuéramos Si fuéramos No he hecho nada Nada Que no es justo Como voy yo, tío Uno, dos, dos Bueno, Paco Mejor que el 0-3-7 Sí, no, tío, pero no Es que, Dani Eso fue deprimente, tío Por qué no Estás ayudando al equipo, tío Es que he muerto de maneras falsas Tío, no es justo Morías de maneras falsas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ni me lo que están Nosotros Ay, hay un mute Yo salto ando Que jeje, que suerte Es la que yo hay más Hay una de los mute No te lo digo, a ver 10 segundos para la inserción Era mute, sí El shaker Hay que fijar un poco, tío ¡No! A ver, una va a estar por... Creo que uno o dos van a estar por abajo, eh Va a ir a frost seguro Chavales, tío Así que cuidado ¿No hay una frost? Seguro Vale, el shaker Estoy disparando de pre-faller Parece, pero no sé dónde Hijo de puta Me carga una cámara solo ¿Qué? ¿Hazos? Veo por él Bandit Me quito la 9 de vida cayendo A ver, tengo a Bandit Abajo Fuera, Dani El tercer C-bajo Llevo al C-bajo Alex, ¿podrías meter llamado? Alex? Sí ¿Ya estás llamando? Sí ¿Ya estás llamando? Me la juego y entro yo, ¿qué? Hombre Tro yo sin montaña Tro yo sin montaña Tengo un poquito blanco, eh El SEDAX funciona Dejanlo a su vez ¡No espera! ¡Elliste! ¡Paco! 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 ¡Pártete! ¡Paco! ¡Paco! Bomba localizada Pues nada, 15 bajas Humillación Ya lo sé, lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Pero vaya puta humillación, chaval Vaya puta humillación Les hemos metido a estos pavos, loco O sea, me he hecho Me he hecho cuatro en la primera Después dos por ronda Y en la última he hecho tres Y han sido dos desde la primera ronda Y la primera la hemos ganado Madre mía, tío O sea, no, con esta partida me merezco subir al platino, loco Es que joder Eran cuatro de equipo, tío Y otro guinni, tío Qué fuerte que es